perfecto donde esta? me le perdió pero bueno, voy conversando aquí esta hola, que tal, como estan? tengan ustedes pero muy buenos días les saludo a esta ola porque nos habíamos estado en el aire esta mañana son las 11 con 9 minutos un poquito atrasados con el programa conversando de ciencias económicas y administrativas un programa que hacemos con mucho cariño con la gente que tiene que ver bueno, los conocimos a ellos como contadores que era la ola de los contadores ahora conversando de ciencias económicas y administrativas porque hay otras hay otros profesionales de la economía que integran esta agrupación, no es cierto que es muy muy importante en nuestra región y entregamos a través de este programa mucha cultura, mucho conocimiento sobre todo con los problemas tan graves económicos que tenemos no solamente en Chile y en el mundo, pos pandemia vamos a comenzar a saludar a a Rebeca Zúñiga ya vamos a decirle quien es le vamos a pedirle que ella misma se presente y luego vamos a saludar a Astrid Cárcamo Rebeca, como estas? gusto de saludarte bienvenida a Che Radio feliz de recibirla yo también muy feliz de estar en este programa dame un segundo dame un segundo dame un segundo cometí un error es que yo cuando con las mujeres me pongo nervioso dame un segundo déjame conectarle acá ahora sí que te están escuchando Rebeca ahora sí ahora sí ahora sí dale bueno yo feliz de estar en este espacio por supuesto conocerte Hernán date las gracias por recibirnos en este maravilloso espacio que nos podemos comunicar cierto y bueno mi nombre es Rebeca Zúñiga contador auditor con mi cargo ahí de jefa del departamento de finanzas de nuestro colegio así que feliz de poder participar en nuestro tercer programa ya de nuestro colegio así que ahí le doy el espacio a nuestra tesorera que se pueda presentar la que tiene que ver con los números con Astrid ah sí bueno de hecho las dos tenemos que ver con los números Hernán mi nombre es Astrid Cárcamo sí Astrid Cárcamo soy contador auditor de profesión tengo ahí un magíster en tributación soy tesorera de COCSEA de hecho Rebeca es mi jefa sí aquí estamos trabajando a la par bueno tenemos ahí nuestros cargos muy bien definidos y trabajando feliz con esta con este nuevo gremio así que no estamos ahí poniéndole bien bien el hombro a pesar de que estamos en un proceso de renta súper súper difícil para nosotros porque tú sabes que estamos ahí en pleno proceso de renta sí yo estoy pero bien yo estoy esperando que algo me caiga algo me devuelvan por ahí no sí bien 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 sí ha sido bien sí y no pues feliz aquí aquí agradeciéndote el espacio que nos ha dado también en estos tres episodios que hemos tenido contigo que ha sido muy 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 bueno y dando también agradecimientos a todo lo que hemos podido hacer a todos los que nos han seguido a todos los que han creído oye ya le están tirando piropos ya aquí por el whatsapp no sé qué no sé qué vamos a tratar de hacer lo mejor pero es otro la están bien ahí con la che de televisión así que se ven muy bonitas dale somos las rubias de los números sí perfecto perfecto dale Astrid sigue nomás Astrid te escucha ajá bien bueno y bueno y estamos acá en realidad para 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 informar de lo que de lo de lo que queremos nosotros dar a conocer que es COPSEA que es COPSEA incentivar a lo que incentivar a que a que nos conozcan porque bueno saben ustedes que somos un gremio que comenzamos el 21 de noviembre firmando en realidad con una idea que venimos que venimos tratando de de dar a conocer somos contadores somos también ingenieros comerciales somos administradores de empresas entonces queremos también ahora incentivar a todos los que sean nuevos a todos los que quieran ser parte de nosotros a que se incentiven y vengan a participar sean parte de nosotros así que para eso estamos sí y antes y antes de ir con Rebeca decirle que estamos por el 88.3 en toda la provincia de Petorca en www.hradio.cl en nuestra página digital de Chile de Cabildo a Chile y al mundo y también tenemos el logo ahí el banner en nuestra página web de COPSEA perfecto vinculado a este colegio profesional de ciencias económicas administrativas así que ya estamos con muchas conexiones esa es la idea que los profesionales que están escuchando acá en la provincia de Petorca y quieran participar pueden entrar a COPSEA.cl y pueden ver en un septo cómo ingresar a este colegio profesional de ciencias económicas y administrativas voy contigo ahora Rebeca ok Hernán mira yo quisiera partir saludando perfecto a toda la audiencia que nos puede estar escuchando ya saludarles darles las gracias por darse el tiempo de poder escuchar nuestros relatos sobre tributarias sobre la contingencia verdad también saludar a la comuna de Cabildo a toda la la zona tanto norte centro sur verdad que no que no estamos tratando de que nos escuchen a nivel país porque esta es una problemática a nivel país por lo tanto esa es nuestra intención que todos nos puedan conocer y saludar también a a todo nuestro gremio gremio a nuestra a nuestra mesa directiva nuestro presidente don roberto lucero también a todos los consejeros cierto a los jefes de departamento saludarlos a todos no los voy a nombrar uno a uno pero saludarlos a todos ellos porque todos hacemos un gran equipo para llevar adelante este colegio que ha nacido con mucha fuerza para llevarlo a todos los profesionales que en algún momento solo participamos como bien decía solo los contadores los auditores pero ahora hemos hecho una gran familia con todos los administradores los ingenieros en todas sus áreas verdad y que nosotros podamos ser una gran espalda para todos estos ingenieros y administradores de empresas cierto en el sentido de que ellos van a poder tener un timbre un número de registro que les va a validar mucho más su profesión se van a sentir mucho más seguro tanto las empresas como ellos para contratarlos verdad entonces también instarlos por supuesto que se colegien para que tengan estos beneficios y ese es mi motivo que me alegra mucho en este minuto de poder tener este espacio para que ellos nos conozcan y puedan tener las ganas de colegiarse para poder tener este beneficio verdad y dentro de toda esta audiencia que nos está escuchando también yo quiero aprovechar saludar un cliente pero regalón que yo tengo el unicornio azul el dueño de Don Huguito le mandaste el link o no le mandaste la página no 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 le mandamos la página ahí pero después le mandaremos este programa para que lo escuche que lo mencionamos con su restaurante porque claro hay mucha y después le mandamos la factura de la radio al restaurante por la publicidad yo también tienes un enlace como para decirles que hay una gran parte gastronómica en ese lugar verdad que también lo azotó mucho el tema de la pandemia así como en otros lugares como Reñaca Campiña del Mar que son todo el área de restaurante toda la área hotelera que se vio muy muy afectada con el estallido social partimos después con la pandemia se vieron demasiado afectados entonces estuve ahí ayudando mucho en ese sentido fue de mucho trabajo para nosotros a nivel muy lejano en realidad pero trabajando desde las redes desde internet desde ahí haciendo el trabajo con ellos y cerrando por muchos meses y ahí haciendo uso de las ayudas de gobierno verdad para volver a reinventarse a volver a salir adelante y gracias a Dios que ya están con las puertas abiertas yo en este momento lo menciono porque es mi regalón nosotros que quiero que salgan adelante que todo mejore verdad para todos y que sigan adelante con su negocio y este país se sigue impulsando nos ganamos un descuento especial en el restaurante ¿cómo se llama el restaurante? el unicornio azul el unicornio azul perfecto vamos a pasar por ahí y le vamos a cobrar que le hagan un descuento especial ahí para pasar a comer mariscos esquisito esquisito yo seguro que le van a hacer los descuentos sí ahora voy con Astrid sí justamente está Rebeca relatando todo lo que tiene que ver con la pandemia yo siempre he dicho o sea hay cosas que pasaron que ocurrieron muy terribles a mí se me fueron amigos de toda la vida que se los llevó este bicho y tuve la oportunidad de interactuar muy bien también con el ministro París porque éramos amigos desde antes que fuera ministro y él nunca dejó de estar en contacto con nosotros con la radio qué sé yo se pasa mucho pero hay una cosa que nos ayuda muchísimo hoy día esta herramienta el Zoom si bien existía antes pero no se usaba de la manera que lo usamos hoy día yo dejé de recibir gente en el estudio desde entonces no si te trae la cámara donde estaba el lugar donde recibía a los invitados está lleno de cosas hoy día parece una bodega más que un estudio de radio y la verdad que ha sido súper complicado pero nosotros estamos hechos tenemos la piel muy gruesa muy dura nos levantamos de cada cosa que nos pasa cómo ha sido el proceso para tus clientes de trabajo me imagino usted no pararon no pararon de trabajar durante la pandemia no 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 y lamentablemente pucha dije lamentablemente porque aquí tuvimos que reinventarnos sí y por qué reinventarnos porque tuvimos que empezar a usar herramientas que nunca habíamos usado así es el tema del Zoom claro indistintamente que sí se veía sí se veía de vez en cuando tú veías pucha hagamos algo algo por internet lo vivimos como algo como muy lejano me acuerdo que esto se veía en Estados Unidos en Europa pero acá no se usaba mucho y cuando comenzamos a ver oye tenemos que usar tenemos que usar whatsapp tenemos que empezar a usar herramientas fue como muy 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 difícil qué me sirvió a mí sabes qué me sirvió a mí que igual trabajaba con gente joven yo igual yo no soy yo no 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 se le notan dos años así que tranquila gracias no pero mira imagínate que esto fue el tema COVID el tema COVID veníamos de un estallido social que no fue menor no fue terrible sí no fue menor venía después empezó empezamos con el tema COVID que fue como el 18 de marzo todos para la casa todos los que trabajábamos en oficina tuvimos que deshacer nuestras oficinas así es y nuestra gente la tuvimos que mandar para la casa y aparte de eso tuvimos que armar en sus casas oficinas así es aparte de inversiones los computadores los computadores impresora internet y decirle incluso hasta la luz decirle tienes una luz tienes un asiento tienes un un escritorio y así sucesivamente hasta que la mutual también te empezó a asesorar en ese aspecto sí y fue fue una llevadera de cosas y la ley y es más en algún momento porque esto como fue en marzo estabas también con un tema de renta así es en donde todo el proceso en sí en algún momento si tú no veías las noticias no te enterabas el tema laboral de por medio así es o sea cuando cuando tú cuando tú tenías que cerrar oye no puedes tú trabajar con tu gente cuando tú te enteraste en la tele en las noticias que tú el día de mañana no podías abrir los restaurantes en Valparaíso por ejemplo los restaurantes en Valparaíso no pudieron seguir y uno se enteró en la tele porque el día de mañana ya no podían abrir así es y fue terrible eso a tal punto a tal punto de que pucha una baja impresionante en lo que era apertura de locales y y que lo que pasó que pucha Santiago centro Santiago era como que que era como el pueblo fantasma bueno eso fue grande grande en gran parte que hasta y fue una sucesiva de cosas que oye perdón tengo un punto no les pregunté de dónde están cada una tú desde dónde estás yo estoy en Pucón para allá iba para allá iba para allá iba cómo será cómo será que por un tema de salud de mi marido en realidad yo tuve que tomar la decisión de irme a Pucón en realidad aislarme porque porque en ese tiempo si si le daba por un tema de salud nos aislamos y hasta el día de hoy estamos yo viajo viajo cada 20 días a Valparaíso no dejo solo a mi gente mi gente comprendió sigo con mi cartera no tuve ningún problema mi gente incluso tengo gente trabajando desde Arica me gustó mucho el teletrabajo no tuve ningún problema en ese sentido ya ya que bueno pero pero vamos por la optimización tiempos si sirven si tengo gente amigos que deshicieron sus 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 oficinas si se deshicieron sus oficinas ya no trabajan en el centro de Santiago pucha lamentablemente sus oficinas quieren venderla y no pueden venderla porque los costos se fueron a las o sea el valor de sus de sus propiedades se fueron a las pailas una propiedad que valía mucha plata ya no la pueden vender al precio que ellos quieren y lamentablemente esas son las consecuencias pero muchísimas pero traen traen beneficios y cosas y no beneficios así es oye de bucola mira permítame un segundo permítame un segundo estamos conversando de ciencias económicas y administrativas por el 88.3 en toda la provincia de Petorca www.hradio.cl nuestra casa digital y por supuesto por HD Televisión y es también decirles que esto se repite este programa estamos en vivo en directo pero se repite los martes en el mismo horario de 11 a 12 Rebeca tú de dónde estás conectada yo de Viña del Mar de Viña preciosa yo siempre voy ahí aprovecho que una hermana mía tiene un departamento ahí así que siempre aprovechamos ahí de ir un ratito a dar una vuelta para allá y bueno además recurrimos nosotros a ese lado a Viña y también me imagino súper complicado Rebeca y cómo fue también ver me imagino a muchos de clientes suyos de que también quebraron y se fueron a la paella como se dice en buen chileno producto primero del estallido social que fue horrible horrible porque yo nunca voy a yo soy enemigo de la violencia de cualquier tipo de violencia o sea de cualquier tipo y para mí esos días de estallido social fue también con amigos entrañables de toda la vida que me pararon en el vehículo y querían que bailara y si no no pasaba y también después viene la pandemia entonces yo creo que por un lado analizando bien si no hubiese sido la pandemia en ese momento no sé qué hubiera pasado en nuestro país si hubiese seguido el tema del estallido social ¿cómo te fue con tus clientes? ¿viste caer a algunos clientes tuyos que no se pudieron parar porque hay gente que no se pudo parar después de la pandemia? Sí mira yo tengo una historia totalmente diferente yo tengo una historia tan linda sobre mi cartera de clientes ¿qué? te puedo contar que ninguno quebró ah qué bueno ninguno ninguno mira fue tanto seguramente que recurrimos a ayuda recurrimos a todo para poder mantenerse ya algunos cerraron algunos meses como yo antes mencionaba ¿verdad? en pandemia cerraron sus locales pero sin embargo hubo un crédito de tasa cero que ya lo conocemos del Estado fue una gran ayuda para para nuestros clientes y con eso pudieron sobrevivir y no y no quebrar yo tuve una experiencia maravillosa que lo voy a contar porque posiblemente esto se ve muy feo para todos fue muy doloroso se produjo mucho miedo muchas emociones ¿cierto? y yo me sorprendí porque hubieron clientes en que me dijeron Rebe los honorarios sagrados no me faltaron nunca ¿verdad? y cuando yo les decía les comentaba les agradecía esto ellos me dijeron nosotros primero y luego veremos como nos volvemos a parar entonces yo tengo esa experiencia maravillosa que estoy segura que no ocurrió en todos lados ah obvio entonces yo también tuve mucho miedo mucho temor cuando partió la pandemia porque pensé que muchos se iban ¿verdad? y yo me quedaba sin sin mi mensualidad y se supone que uno cubre también todas sus necesidades y resulta que no todo ese miedo lo sufrí y para nada porque fue maravilloso ver como ellos fueron fuertes ante esta pandemia y supieron salir adelante yo les sacaba los permisos a sus trabajadores sacaba permisos para cada trámite y yo solo sacaba y estaba pendiente desde la pantalla enviándoles todo a cada uno entonces incluso los fines de semana para los que eran restaurantes o para los hoteles pero siempre dispuesta a estar ahí ayudando ya que ellos estaban conmigo yo también trataba de estar 100% con ellos entonces nosotros también tuvimos una modificación fuertísima porque yo trabajaba con mi secretaria con mi socio él en su casa mi secretaria es en su casa yo desde mi departamento entonces cada uno con su oficina en cada lugar y funcionando perfecto al principio era así como oh nos vamos a poder pero después fue fantástico no teníamos que viajar porque tan peligroso desde el estallido social fue un peligro que se vino a quedar con nosotros entonces yo estaba súper tranquilo cuando mi secretaria despertaba y podía tomar desayuno y partir desde su casa y no tener que trasladarse de donde vivía hacia la oficina verdad mi socio lo mismo gastando benzina con las barricadas en la calle con todo ese peligro él estar en su casa trabajando desde allá en plena renta como decía Astrid nosotros viviendo eso ya entonces eso vino a ser muy 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 beneficioso en ese sentido pero lo lo un poquito incómodo a lo mejor fue volver a las oficinas de impuesto interno y encontrarte con que con una cámara que te decía con qué fiscalizador se quiere comunicar ya y tú decías cómo le explico si es algo tan puntual es un problema tan puntual de un problema como le explico por la cámara entonces fue muy incómodo eso y de ahí se vino a trasladar todos los trámites a través de la página web de la de la de impuesto interno y todos los trámites ya aprendimos a hacerlos por ahí ya no ya nadie nos ve ni impuesto interno yo para mí era una familia yo llegaba y todos hola 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 y era una maravilla la relación cierto de todos los días con ellos pero ya ahora yo he empezado a regresar un poquito a ir más trabajando los fiscalizadores ya han vuelto un poco más y nos volvemos a reencontrar y son abrazos apretados este reencuentro maravilloso y de vernos vivos vivos y además y además Rebeca para las personas que somos de piel que nos gusta tocar nos gusta abrazar a la persona demostrar el cariño era súper complicado porque no podías abrazarnos no te podías acercar que el metro y todo el tema y el abrazo y el abrazo el primer abrazo fue de llanto con llanto así es impresionante fue claro era una nuestra experiencia era nuestra primera experiencia de una pandemia como esa por lo tanto por supuesto que nos produjo mucho susto y nos dimos cuenta lo vulnerables que somos yo les decía impresionante que era solamente lavarte las manos era con eso era lavarte las manos sí complicado oye quiero decirle que estamos en el 88.3 en toda la provincia de Petorca www.hradio.cn y por h de televisión quiero saludar a una amiga que también ella preciosa siempre me acompaña espero tenerla pronto ya en el programa Olaya Aravena me mandó me mandó una foto me mandó una foto que estaba viendo el programa y se ven muy guapas las colegas felicidades dice saludos bueno no puedo decir lo mismo de Roberto pero también lo quiero mucho a Roberto a bueno a mucha gente que he conocido virtualmente yo no conozco a nadie del antiguo programa La Hora de los Contadores personalmente muy buen programa felicidades dice Olaya bueno entonces te vamos a ir a conocer a tu independencia o yo viajo para allá las paso a saludar nos tomamos un café ahí con Roberto con Roberto sí dale hemos hecho un gran equipo un gran equipo bueno tú sabes bueno en este en este tiempo que nos has dado y en esta en esta hora que no has habilitado y que se agradece un montón un montón esta Roberto y Roberto no vaya a creer que yo le dije que era gratis no voy a creer la Roberto vamos vamos tenemos que estar así que no estamos organizando y vamos a la par porque aquí fuimos un equipo y que creemos en esto y nos empacamos y dijimos tenemos que ser y sabes que doy en este aprovecho para dar un agradecimiento enorme enorme a todos nuestros colegiados a todos a todos en serio porque todos creyeron en nuestro en lo que estamos haciendo y en realidad pucha ha sido todo tan expedito tan expedito que ha sido fabuloso no tengo palabras que decir a Profe Roberto a Juancea a Claudio alguien puso espérate alguien puso ahí que a Hernando le conviene que vayan acá viendo mira está muy activo el whatsapp perdón disculpa te interrumpí dale dale no y este tema de que también abarquemos a ingenieros comerciales administradores de empresas también ha sido súper bueno porque ellos no tenían una entidad incluso cuando empezamos a dar a conocer que también podían ser colegiados a estas profesiones me acuerdo que una de las chicas me dijo pero señora que es lo que puede ser que beneficio puedo tener bueno si tienen muchos beneficios y que ser colegiados es una espalda que te da una espalda de fortaleza de que no va a estar solo de que si el día de mañana el día de mañana presto un servicio va a tener un timbre va a poder sus informes van a ir firmados con un timbre de respaldo que y lo otro ante las dudas ante las dudas porque todos los profesionales se vienen estudiando pero siempre hay dudas de procedimiento de interpretar una ley que se yo y ahí está ustedes como para irle ayudarnos a dilucidar las dudas que puedan tener no bueno de hecho mira tengo mi hijo que también está colegiado aquí en Copsea es un ingeniero comercial y él me dice pucha mamá lo que pasa es que a ustedes les cambian todos los días las leyes a nosotros no pero me dio risa cuando me dijo eso porque yo le dije pucha Tanito ve tú que es lo que que es lo que puede porque nosotros tenemos que estar en constantes capacitaciones porque a nosotros son los que nos cambian las leyes en forma constante pero no ellos pero pero no es solamente eso sino que es el respaldo y nosotros eso es lo que queremos hacer queremos darle a esta generación que viene a esta sabia nueva que viene detrás nuestro que ellos se sientan respaldados que no están solos así es y que y que y para allá vamos para allá vamos que sea una un colegio potente y que hablemos con que sea con altura de mira así es así es que sea potente y para allá vamos yo tengo mucha fe y trabajamos en eso sí ahí está escribiendo Roberto también obviamente dice Roberto gracias por los saludos y ojalá que de verdad nos conozcamos personalmente es que me dé un asado de Roberto sí de un asado así que pero no son tres años ya de conocernos virtualmente ya se va a dar el momento Rebeca el tema de esta agrupación de podemos que puedan conversar y puedan estar en constante apoyo porque yo lo veo yo estoy soy integrante del grupo de WhatsApp y yo veo ahí que es muy activo siempre se están entregando información y eso es muy importante que una de las cosas que nosotros seres humanos deberíamos practicar más que es el diálogo la conversación porque eso ayuda muchísimo hoy día vemos un país pluralizado vemos un país que en el parlamento no se ponen de acuerdo el otro día rechazaron la reforma Rebeca la reforma tributaria en la cual si bien es cierto se necesita recursos para llegar a los más necesitados pero muchas veces cada gobierno quiere hacer una reforma tributaria eso significa para que el gente entienda son más más impuestos para las empresas más impuestos para las personas y muchas veces esos dineros se mal utilizan no son bien utilizados por el Estado y además también no se hace Rebeca con la ayuda de ustedes los que entienden los que trabajan al día a día con las empresas con las pymes con las personas y tienen que estar aplicando muchas veces leyes o cosas que no ustedes ven que no son necesarias o están siendo mal implementadas de verdad leyes malas y de verdad eso que ha significado para ti me imagino como contadora auditora tú eres contadora auditora Rebeca ¿no? si el tema es que te estén cambiando las reglas del juego cada cuatro años mira voy a partir por lo que tú me dices del rechazo de la reforma tributaria yo lo quiero simplificar tanto así como ponerte un ejemplo de un contribuyente ¿verdad? que él piensa comprar una máquina por ejemplo para hacer pan ¿ya? entonces eso va a significar tener ¿cierto? el financiamiento para comprar esa máquina pero también un financiamiento mayor para contratar los operarios para esa máquina así es a esos operarios le va a tener que ofrecer un sueldo ¿verdad? sí y ese sueldo a los dos tres meses no le puede decir ¿sabes qué? ya no te puedo pagar el sueldo que me comprometí porque no tengo recursos por lo tanto si te quieres quedar te lo voy a bajar un cincuenta por ciento y digamos que dice que sí y se quedan esos operarios y a los dos meses le dice ¿saben qué? los tengo que despedir porque ya no tengo financiamiento si nos vamos a grandes rasgos como país cuando se rechaza la reforma cuando el presidente dice voy a aumentar las pensiones para los mayores de edad vamos a la cuarta edad ¿ya? porque no podemos pensar que un adulto mayor pueda vivir con doscientos mil pesos con noventa mil pesos es imposible que pueda vivir con noventa mil pesos ¿ya? entonces por eso el gobierno dice ya hagamos una gran apuesta y vamos a trabajar porque estas personas mayores cuando ya es el momento que descanse que estén tranquilos que se levanten relajadamente y no estén pensando ¿cómo voy a comer hoy día? ¿verdad? poderles prometer algo que va a ser para siempre ¿ya? ¿por qué no se le puede prometer algo para siempre? porque estamos claros que no se va a poder financiar esto para siempre y por eso no se aprueba finalmente no se aprueban los grandes sueldos no se aprueba porque primero tienen que venir otras cosas ¿cierto? estar seguro en el financiamiento de dónde vamos a sacar el financiamiento para la educación gratuita y de calidad y así un montón de otros temas de contingencia que tenemos la salud los paros que tenemos en los hospitales ¿verdad? todo ese tema tiene que ver con el financiamiento de las arcas fiscales y es ahí donde entramos nosotros con respecto a los impuestos cuando nosotros vamos a la pelea con nuestros contribuyentes que paguen los impuestos que corresponden porque ellos piensan que ellos pagan los impuestos entonces yo siempre le he dicho el concepto trabajen con valores netos no con valores totales si reciben una factura yo trabajo con mi neto no trabajo con el total porque si yo trabajo con mi neto siempre voy a tener la plata guardada para pagar el IVA fin de mes y no voy a tener el problema pero el concepto de ello yo pago imposiciones yo pago el IVA no el IVA no lo pagan ellos ellos tienen que trabajar con valores netos y ya con respecto a las imposiciones cuando yo hago la liquidación del trabajador y le pago el mínimo en estos momentos 410 mil pesos más el 25% de gratificación más le deduzco todo lo que se va a la AFP a todo lo que es la FONASA para salud y me quedo con mi líquido ¿quién paga ahí sus imposiciones? es el mismo trabajador porque si no recibiría su 500 y algo ¿verdad? lo que le arroja la liquidación de sueldo entonces el concepto yo pago las imposiciones como empleador está errado errado completamente errado entonces en eso nosotros hemos ido intentando que los empleadores vayan entendiendo esos conceptos que son un poquito básicos pero de verdad que no se manejan mucho con eso entonces para nosotros es súper importante que los empleadores ojalá tuvieran unos pequeños cursos ¿cierto? de este tema de los temas tributarios sobre todo los temas tributarios de los contratos de los trabajadores de las liquidaciones de sueldo yo he ido y he llevado pizarra y le hago una liquidación de sueldo ¿cierto? de cómo se conforma la liquidación de sueldo ¿ya? de los bonos de las asignaciones tienen algo que no pueden entender que es un bono y que es una asignación para el trabajador ¿ya? toda la innovación que ha tenido la inspección del trabajo con respecto a eso que antes nosotros los libros de remuneraciones no nos subíamos a la plataforma ahora es una obligación antes de los 15 de cada mes ¿ya? para eso ese libro tiene que cuadrar con mi contrato de trabajo con mi liquidación de sueldo con las disposiciones que estoy pagando porque después la inspección del trabajo envía toda esa información al servicio de impuesto interno servicio de impuesto interno cruza la información con previ-red ¿verdad? y entonces ahí genera la DJ de los sueldos y nosotros tenemos que después ver si estamos cuadrados con esos valores entonces nosotros como somos una mentalidad auditora siempre nos estamos cruzando nuestro trabajo y por eso tenemos menos errores en nuestro trabajo ¿verdad? pero no todos tienen esos cruces que se hacen al mismo trabajo sí, Rebeca y ustedes tienen que cumplir con un rol muy importante que educar al contribuyente yo a mí cuando me habla Roberto de los temas del contribuyente yo no lo entiendo nada está hablando en chino para mí ¿por qué? porque no nos preocupamos de adquirir conocimiento de cómo funciona el tema y eso es muy delicado y lo otro voy contigo ahora el tema es que a mí me gusta mucho el tema económico de hecho tengo otro programa como le explicaba que se llama educación financiera donde hemos invitado a ex ministros de hacienda ministros de economía grandes directores de empresas tuvimos la oportunidad de tener un director mundial del Banco Santander acá también a través estaba en Madrid la otra vez entrevistaba una persona que estaba en China tuvimos que hacer el programa a las 9 de la mañana porque era a las 9 de la noche allá entonces muchas veces aquí en Chile se recaudan bastante impuestos tenemos una carga tributaria bastante alta pero el problema es que muchas veces uno piensa con lo poco que uno sabe de economía que son bien distribuidos los recursos Rebeca hablaba de aumentar la pensión a los más viejos yo feliz que lo hagan pero todo tiene un costo entonces cuando no si no resultan porque la reforma tributaria pensaba recaudar el 5% del PIB en Chile y no llegó ni siquiera al 2% o sea no juntó la plata porque se hizo una mala reforma y yo creo que más bien hay que encargar el diente a modernizar el Estado y a tratar de pescar los recursos que se destilan cada vez el presupuesto de la nación de hecho Alejandro Mancilla él trabajó en el gobierno de Piñera 1 en el departamento donde se prepara el presupuesto de la nación es mejor distribuir las platas porque también ustedes se dan cuenta como contadores cada vez trata el Estado o el gobierno de turno de sacarnos impuestos por donde sea o sea el aumento siempre cuando viene un aumento de impuestos lleva que cuando uno saca la cuenta a fin de mes en lo que dijo Rebeca o sea no me alcanza voy a tener que despedir trabajadores siempre se corta el hilo por lo más delgado siempre los trabajadores nunca voy a vender yo no puedo vender un equipo de la radio porque no puedo tengo que despedir un trabajador entonces eso es súper complicado si pero mira sabes que hablando por un tema de recaudación o recaudatorio que tiene Chile porque lamentablemente el impuesto es para eso si obvio es un tema recaudatorio de Chile que tiene para un tema de amortiguación de 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 platas que necesita para todos los gastos que involucra ellos para todos los gastos que involucra entonces igual ahí ahí usó el tema del IVA de los servicios no sé si escuchaste eso que pasó que tuvimos ahora nosotros el primero de enero de 2023 se captaste más o menos del IVA de los servicios bueno se implementó se implementó desde esa fecha a pesar a pesar que venía desde desde el 21 desde el 4 de febrero de 2022 ahí vino la ley escucha en realidad era una ley y la ley 21.420 se implementa y se empieza a y se empieza y empieza a regir desde el 1 de enero de 2023 y empieza a regir tan fuerte que para nosotros como profesionales gatilló súper así así de sopetón porque algunos ya se habían preparado pero otros no y el por qué porque a los profesionales a los servicios profesionales lo venían a hacer como 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 muy impacto y el por qué porque los servicios profesionales no eran afectos a IVA y ahora sí muchos de ellos sí son afectos a IVA entonces imagínate antes tú cobrabas cobrabas sin IVA y ahora le tienes que aumentar el 19% así es así es entonces habían servicios afectos habían servicios no afectos y habían servicios exentos de impuestos entonces esta ley la ley 21.420 viene y dice no a contar del 1 de febrero de 1 de enero vamos a hablar que los servicios van a ser los servicios no afectos van a ser afectos a impuestos entonces eso afecto a impuestos le vas a tener que aumentar el 19% entonces tú sabes que es el IVA el IVA es traslaticio y el IVA es un es un ente es un impuesto recaudatorio del 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 estado entonces que es lo que vamos a hacer vamos a tener que empezar a subir los impuestos y empiezan a subir los valores de todo porque al final los valores de todo entonces todos tuvimos que empezar a hacer si esto fue un canal es como una cadena una cadena una cadena y no no estábamos preparados así que subieron los impuestos subió todo subieron los precios de todo y por eso es una muy buena medida que en algún momento la puedan implementar para la gente que más tiene necesidad o tiene muy pocos ingresos de que le puedan devolver parte del IVA porque al final el IVA lo paga el consumidor al final es el que paga el IVA yo le digo a las personas le digo porque hubieron personas que a mí me decían pero si yo no pago el IVA yo le digo que si usted cuando va al negocio y compra el pan usted no solamente se come el pan también se come el IVA así está pagando el IVA en todos los servicios en la boletita en la boletita que usted le pasa del 5x1 esas boletitas que tienen ese formato del 5x1 también le ponen el 19% así es así es entonces no es como que nada en algún momento habíamos estudiado de que podíamos sacarle el IVA a la canasta básica que también podía haber sido una medida de o también haber hecho lo que hacen los países de la OCDE que el IVA puede ser en menos porcentaje en ciertos productos sí que tienen IVA 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 como definido IVA en escala en unos productos tienen un 16 y en otros 19 en otros por B o en otros países por ejemplo no tienen IVA así es y por eso tenemos un problema de por otro lado sí por otros lados claro permíteme estamos en el 88.3 en la provincia de Petorca www.hradio.cn y por HD televisión con el programa conversando de ciencias económicas y administrativas Rebeca Rebeca el otro día veíamos una noticia de que los supermercados de Londres costaban las cosas un 20 un 30 hasta un 50% más barata que en Chile o sea de qué estamos hablando o sea por eso te digo yo mira yo estoy en contra del 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 control de precio si soy amigo de la economía de mercado pero la economía de mercado que demostró Rebeca que cuando se crea la economía de mercado en los últimos años del gobierno militar decía que se iba a regular sola lamentablemente pasaron muchos años y nunca se reguló sola entonces debemos meter algunas ciertas regulaciones pero por ejemplo en otros países países de la del lado izquierdo de la política fijan los precios fijan el precio del azúcar del aceite que se yo que muchas veces eso trae más problemas yo creo que debería haber un rango de precios como pasó con el gas me acuerdo en Santiago el gas de cañería las empresas estaban cobrando lo que querían y el Estado vino y le dijo no ustedes pueden cobrar desde cero a cien pero hasta cien no se pueden pasar de ahí después vino y se descubrió que los por ejemplo los créditos los créditos de consumo también tenían una cantidad uno pedía una tasa muy alta y había una competencia desleal también y también se regularizó un poco eso y se pusieron límites yo creo que también en los precios de la canasta familiar deberían haber límites y lo que dice Astris es muy importante que los productos de la canasta básica debiesen tener menos menos impuestos ¿te parece Rebeca? estoy totalmente en desacuerdo con que la canasta básica tenga un mayor valor ¿verdad? porque le afecta todo el estrato más esforzado al que le cuesta más al que tiene menos posibilidades que tiene menos ingresos a las personas le cuesta más a los más descapacitados a una etcétera 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 es leal es maldadoso pensar en que las paltas cierto todas las vendan a 9000 pesos entonces si si todos se ponen de acuerdo en el mercado ya todos vamos a vender las paltas a 9000 pesos ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿qué deberíamos hacer nosotros? no comprar paltas ponernos de acuerdo y decir ¿saben qué? por un mes no vamos a comprar paltas ¿qué pasaría en efecto? se pierden se pierden por lo tanto van a tener que bajar el precio obligadamente ¿ya? entonces eso los supermercados se ponen de acuerdo con los precios las tiendas con las grandes cadenas se ponen de acuerdo todos se ponen de acuerdo y vienen las colusiones entonces si todos se están poniendo de acuerdo no va a bajar no van a bajar los precios de los aceites que es súper importante no va a bajar el precio como tú bien decías el gas si tenemos dos o tres empresas de gas en Chile y los tres están de acuerdo ¿cuándo vamos a tener la posibilidad de que el gas baje? nunca ahora no sé si supieron que hay un gas de la refinería especial que es como del pueblo ¿verdad? que se puso a producir gas y pueden mucho distribuir ese gas hacer su propio negocio y distribuir ese gas que sería una competencia ¿verdad? pero mucho menos costo ¿ya? por lo menos acá en la quinta región eso ya está y ya se implementó es una realidad ¿ya? pero eso es lo bueno que vaya saliendo a todos Chile para que toda esa gente que no tiene cómo empiece a comprar el gas del estado el precio es justo si todos sabemos que si una empresa invierte algo y crea una una empresa un negocio es justo que gane sus ganancias y eso eso es obvio pero a veces cuando las ganancias son exorbitantes y eso es lo que un poco molesta a nosotros ¿no? exactamente porque la refinería ya lo implementó ya es el gas está disponible ¿verdad? hay camiones que suben con ese gas ya acá a los no sé a gas forestal altos si está saliendo ahí de la refinería de Concon eso si está de la refinería de Concon los camiones ¿qué va a pasar con nuestro Lipi Gas que vende el gas más caro en Chile? ¿qué va a pasar ahí? va a tener que bajar sus precios ¿verdad? así es entonces eso es un ejemplo a toda escala a toda escala a toda escala sí, perfecto uy se nos están terminando los minutos de este programa de verdad se pasa volando el tiempo sí, se pasa volando el tiempo ya vamos con 50 minutos de programa y la verdad es que nos faltó mucho sí, me imagino sí, tendríamos harto preparado pero oiga escúchenme yo les propuse ustedes siempre cuando vuelvan a venir propongan temas yo a veces me entusiasmo y hago las preguntas pero propónganme temas si hay que con Hernán queremos hablar de esto ya, perfecto yo soy materia de expuestas yo soy más fácil que la tabla del 1 así que me van a convencer al tiro ya pues ya pues estamos súper atentos yo quería proponer temas de contingencia de ahora aquí estamos en plena red no, pero los quedan unos minutitos los quedan unos minutitos dale toquemos un temita de contingencia elijan ustedes nomás Astrid ¿quieres tú tomar algún temita? oye mira me hubieran gustado varios pero pero teníamos preparado pero una pindorita una pindorita una pindorita una pindorita sí teníamos preparado el tema bueno de de hacerle harta propaganda a nuestro a nuestro gremio sí pues hablamos alto al inicio del programa sí hablamos alto con todas las pilas bien bien puestas ahí porque pucha como como sabemos y creemos en nuestro gremio queríamos nosotros ahí sí no pero pero de las bondades olvídate hablamos alto de las bondades de este gremio yo creo que yo creo que la gente ya va a empezar a identificar yo quiero felicitar a quien hizo la página web está muy bien hecha y muy buena información muy bien hecha felicitar a Juan Francisco sea que nuestro gran aporte sí y en el árbol en el en el logo que ahí estuvimos nosotras ah ya sí sí no el árbol de Boris no 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 el árbol es nuestra potencia para nada el árbol es en nuestro poder porque ese es 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 el símbolo el logo que quisimos que bonito del nacer del nacer que buena que bonito la fuerza allá arriba sí sí algo que echa raíces muchas raíces también darle las gracias a don Claudio Cerezo a Jorge Avilés que aportaron mucho con el nombre de este de este gremio y también felicitarlos a ellos porque se dieron y se tomaron un gran tiempo para aportar ese nombre que hoy día ya es es una realidad sí y además el nombre también que le dimos al programa también creo que fue debate ahí en otro whatsapp sí el nombre sí el nombre del programa sí y como saben ustedes nosotros estamos en vivo en directo a esta hora día viernes son las 12 con un minuto pero wow sí y este programa obviamente se sube a la página web nuestra y va el próximo martes también en repetición ahí se van a poder escuchar ustedes por el próximo martes de 11 a 12 así que para para que ahí para que me dejen su número para mandar el link directo ya ok para mandar el link cuando yo lo sube Rebeca dime dame un segundo dame tu número o no lo vamos a hacer por interno cuando terminemos el programa porque si no van a empezar a llamar todos los los me entienden ustedes van a empezar a llamarlas ahí empezar a recibir llamar a todos lados oye quiero agradecerles de verdad yo para mí un honor tenerlas y tener a ustedes como agrupación y nada pues yo dispuesto a a seguir conversando con ustedes o con otros colegas suyo tenemos mucho mucho por entregar información y una de las cosas que seguramente le dijeron esta es una una radio que se que es fundamental la información buena para los para las personas que nos escuchan sobre todo para las pymes para la gente que está complicada que necesitan una orientación sepan que los profesionales de la contabilidad no solamente tienen que ver con números tienen también un conocimiento acabado lo que está pasando en nuestro país de la contingencia y también pueden aconsejar de buena manera así que te quiero que nos digas las últimas palabras Rebeca gracias por venir a HD Radio ay Hernán que decirte agradecerte por tanto que nos has dado este espacio como tú bien dices que nuestro presidente no podía creer que fuera una ayuda para nosotros una ayuda que es tremenda agradecerte infinitamente porque nosotros estamos en unos inicios en unos inicios espectaculares encuentro yo porque sé que vamos para mucho sé que vamos para mucho que vamos a ser grandes así que tenemos esa convicción que vamos a llegar muy lejos con esto entonces por eso darte las gracias a ti porque cuando no estemos allá arriba tú vas a hacer ahí nuestro gran aporte de poder habernos dado este espacio y poder llegar a muchos que nos necesitan y también decirte que nos faltó mucho tema más profundo y nosotros estábamos y en otra ocasión pero es que tienen que volver tienen que volver ya pues este es el primer programa para conocernos de todas maneras además que interrumpieron hasta en el whatsapp porque le mandaron a tu cariño muchos muchos en los otros whatsapp también están ahí tan boas así muchos es más nos tienen hasta una van para ir a a Cabildo ah perfecto yo feliz de recibirlo a pesar de que era a pesar de que mi amiga dice que es complicado venir a al estudio oye Rebeca gracias gracias Rebeca gracias a ti Ana muchas gracias Astrid gracias si también 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 de amor muchas gracias muchas gracias por este espacio perfecto oye nos vamos a esta hora en el programa conversando de ciencias económicas y administrativas volvemos obviamente el próximo viernes hasta la misma hora y recuerden se repite este martes de 11 a 12 gracias por acompañarnos chau chau que estén bien gracias a ti chau chau